Fisioterapia Integral Puebla presenta Un día como hoy, pero de 1940, nace el emblemático manager Joe Torre. Como pelotero, fue nueve veces al partido de las estrellas y el jugador más valioso de la Liga Nacional en 1971. Con un total de 2,342 imparables en 18 temporadas en las grandes ligas, lo colocan como uno de los catchers más bateadores en la historia del béisbol. Además, como manager, logró ganar cinco títulos de la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York.